Para poder atrás de mi sura, pido, igual estás de mi vida, es hermosa, malo, también en el cuero, nada es todo lo que cosa. Yo soy orgulloso, soy yo de lo que soy, haciendo mal en mi arte porque no es cualquier cosa. Yo quiero a todo el mundo así difame la mía, quedando bien duro para salir de lloro.